Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón. Y bueno, este va a ser un capítulo un poco corto, dado que no me queda mucha memoria. Tengo que subir muchísimos videos y, ¿se acuerdan que teníamos un montón, pero un montón de cosas por hacer de misión secundaria? Pues bueno, vamos a entregar la carta que nos había dado un arquero que acabo de ver pasar por aquí. Joder, ¿ya se fue el güey o qué? Ahí va, ahí va, ese güey, ¿se acuerdan? Que hizo una carta falsa de un güey que se quiere casar con una chava y bla, 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 ¿no? Carta falsa a Sven. Se llama Camila, a quien lo tenemos que enviar. Nada más que el problema no está ahí, sino que... Puta, no sé cuál era. Encuentra a Fiola. No puede entregar la gema poco común. No recuerdo a Albor. Este es opcional si se habla con Sven sobre la carta Fendal. Entrega la carta Fendal a Camila. Yo creo que es... Oh, shit. Bueno. Aquí está entonces. Y... Oh, mierda. No sé cuál es. No sé cuál es. Camila. Pues bueno, a ver, aquí está este pedo. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Camila, me imagino que es la pinche guerrera esta loca. Creo que el rauce boscoso es bastante agradable. Para ser un pueblo en orden. Este es el güey que me dio la carta. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Ok, vamos a hablar. Ahora, cuando estás cerca. Me traigo una carta Sven para ti. Mentir. Fendal me ha pedido que te dé esta... Puta. Que diga que es Sven. Miren que está bien cabrón. O sea, le puedo decir que le traen esta carta, pero que se la hizo alguien más. O le puedo mentir que si es Sven, se la doy a ver qué tal. Seguro que es otro poema. Él sí que sabe hacer que una chica se sonroje. ¿Qué es esto? Si ese toquete cree que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de doncella, le... Dile a Sven que ya tiene a su madre para eso. No pienso volver a... Oh, oh. De acuerdo. Problemas en el paraíso. Esta belleza no tiene... Oh, shit. Esto no va bien. Pues ni pedo. Ya le rompimos la relación a alguien. La chinga dice que vaya ahí. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo otra misión hasta acá. ¿Por qué? Chinga, no entiendo. ¿Tengo que ir con Sven o con quién tengo que ir? Aquí está este idiota. ¿Ya has conocido a Camila Valerio? No creo que Camila vaya a pasar más tiempo. Agradezco tu ayuda. Shh. Acepta esto, por favor. Son algunas monedas que he ahorrado trabajando en el aserradero. ¿En serio? ¿Me dieron oro por mentir? Ve tú delante. Necesito tu ayuda. ¿Para qué, verga, güey? ¿Para ir a decirle a ese cabrón que ya la cagamos? Se me hace que sí, ¿eh? Chinga. Espérame tantito que aquí hay un pequeño problema, un dilema moral. Hoy nada más le cambio tantito y vale en verga esto. De forma... Espérense. Hijo de la verga, güey. Espérame. Te cubro las espaldas. Espérate, aquí necesito que hagas algo. Tenemos que... Que intercambiar cosas. A ver qué... ¿Qué quieres que lleve? Ah, chinga. Lleve de la Casa Federal, dala de hierro. Te la regalo, papá. Muy bien, ¿de qué se trata? Órdenes de seguidor. Hace entrada en el modo de órdenes para dar una orden a tu seguidor a desplazada, retícola... Ah, ya sé qué es esto. ¿Qué necesitas? Ok, aguanten. ¿Necesitas que haga algo? ¿Me sigue el güey? Fuck you. No quiero que me siga. ¿Dónde estaba el Sven? Puta, no me acuerdo. Era en la posada, pero no era aquí. Esa es la casa de ese güey. No, 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 no. Para nada, está robando. No, no mames. Está hasta allá, creo. Está hasta allá. ¿Dónde es el güey? Pinche loco. Puta, cómo me lo quito de encima. Como acabas de llegar, no se dedu... Cállate, niño idiota. Pinche niño pendejo. Aquí debe de estar el Sven. A la madre, no está, güey. ¿Necesitas algo? No. ¿Qué necesitas, sangre de dragón? ¿Es tan importante que sea...? No, pues no, banda. La neta, no creo que lo vaya a encontrar. Así que hasta aquí yo dejo este capítulo. Espero que les haya gustado. Es un capítulo de misión secundaria. Espero tener un poco más de tiempo para poder resumir Skyrim. Me han avisado, por cierto, también para avisarles una vez antes de acabar este capítulo. Que se les ha estado trabando mucho el video. Que no saben si es su internet, es de like o otra cosa. Pero bueno, más bien el problema si va conmigo. Porque se me olvidó agarrar y grabar Skyrim en low para que no se trabara. Y aún así se trabó, ¿no? Se estuvo trabando bastante porque lo estaba jugando en ultra. Se tiene que jugar en gráficos bajas para que no se trabe. Pero bueno, qué bueno que me avisaron. Muchas gracias a todos aquellos que me avisaron. Para ahora sí grabarles bien. Bueno, hasta aquí el próximo episodio. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.